Buenos días, estamos aquí en el Hospital de la Tartuela, los compañeros de comisiones repartiendo la publicidad porque EURES está engañando y abandonando a sus plantillas, sobre todo lo principal es que no cumple los convenios colectivos, no cumple los mínimos y no cumple casi ninguna de las cosas que están firmadas. Y estamos aquí dando la batalla y dando a conocer a toda la gente la problemática con los trabajadores. Entonces, seguimos en la lucha.